Misión cumplida. La sonda Nuevos Horizontes de la NASA que llegó hasta Plutón sobrevivió a su travesía. Anoche se puso en contacto con la Tierra y a esta hora continúa enviando las esperadas fotografías que todavía no conocemos. Desde Washington, Daniel Pacheco, corresponsal de Noticias Caracol, le sigue la pista. Hay fiebre de Plutón en Washington. Cientos de personas están visitando hoy la réplica de tamaño real de la sonda Nuevos Horizontes, que anoche le dio una gran noticia a los científicos de la NASA al hacer contacto con la Tierra. Y así celebraron en el centro de control de la misión Nuevos Horizontes de la NASA cuando la sonda llamó a casa a las 8 de la noche. La señal viajó más de 7 mil millones de kilómetros para anunciarle a los científicos que la sonda estaba bien. Había sobrevivido el primer sobrevuelo de la historia a Plutón. Lo hicimos. La humanidad tiene otro emocionante logro en la exploración del cosmos. La que más sufrió fue la directora de operaciones de la misión, Alice Bowman, apodada la mamá de la sonda, que no ocultó su orgullo por el éxito. Uno tiene mucha fe en sus hijos, pero a veces no hacen caso. En esta ocasión la nave hizo exactamente lo que debía hacer. Las imágenes que ya ha enviado la sonda Nuevos Horizontes de Plutón son el logro más importante en las carreras de estos científicos. He estado esperando la mitad de mi vida por esto. La sonda se demorará más de un año enviando todas las fotos y mediciones que tomó de Plutón y sus lunas. La sonda podrá seguir mandando información hasta el año 2019, cuando se acabarán sus fuentes de energía y se perderá en la intensidad del espacio. En Washington, Daniel Pacheco, Noticias Caracol.